Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? En este día yo estoy bien contenta de estar otro día más aquí con ustedes. En esta ocasión, yo sé, a lo mejor van a decir, otro tag, otro tag, otro tag, pero sí es otro tag al cual me nominaron. Y yo soy una de las personas que le gusta hacer las cosas cuando me nominan. Y el tag se llama TMI, Too Much Information, que es demasiada información y habla un poquito acerca de mí, así que no dudé en hacerlo y vamos a empezar con el tag. Y pues bueno, de una vez les advierto que creo que ese tag es un poquito largo. Son aproximadamente alrededor, déjenme mirar, de 47 preguntas. Y en esta ocasión estoy nominada por mi amiga Selena y la Concha, que si no han ido a mirar su video, les recomiendo que vayan y la visiten. Yo sé que ya muchos de ustedes la conocen y les va a encantar, se los juro. Es una chica súper talentosa en hacerte reír. No, hombre, no. Comadre, te mando un besote. Gracias por nominarme, por tomarme en cuenta. Y pues vamos a empezar con el tag que se llama Too Much Information. Voy a estar volteando un poquito para abajo porque tengo las preguntas apuntadas en mi cuaderno, así que no piensen mal. Dice, ¿qué llevas puesto? Bueno, pues yo llevo puesto esta blusa de Heart Candy que dice Love. Es color verde neón. La traigo porque ya ando lista para el gimnasio más tarde, así que por eso la traigo de una vez. Voy a ir a hacer unas cositas, a comprar unas cosas y luego ya me voy al gimnasio. ¿Cuál es tu color favorito? Ay, bueno, pues uno de mis colores favoritos, me encanta el morado, me encanta el color dorado. Ay, me fascina el color dorado. Ahorita me gustan mucho, mucho los colores neón, todo lo que tenga que ver con lo neón, así fuerte. El color menta. Bueno, yo creo que todos los colores, la verdad, todos son hermosos, así que yo creo que todos los colores. Última cosa que te han regalado. La última cosa que me han regalado. Dinero, yo creo, siempre mi esposo me regala dinero y... Yo creo que dinero, cosas materiales que yo me acuerde. Pues sí, pero última cosa, pues... Dinero. Dinero. También mi amiga, una amiga mía que se llama Jasmine del Paso, Texas, me mandó un regalo bien grande, una cajita llena de accesorios. También, amiga, te mando un beso. Si estás viendo este video, ojalá y los mires. Y ella me regaló muchos accesorios bien hermosos, bien hermosos, que los tengo todos por ahí y los uso. ¿Cuánto mides? No sé cuánto mido, la verdad. Voy a ver en mi licencia. Voy a tener una idea de más o menos cuánto mido, porque la verdad no sé cuánto mido. Ah, estoy chaparra, no estoy muy alta. Yo creo que soy la estatura promedio, la regular. 5'3", 5'3". Dice, ¿cuánto pesas? Bueno, yo no les voy a mentir cuánto peso. Todos han notado en la cámara que soy gordita. Y yo no me... Deprimo por eso, ni voy a negar cuánto peso. No voy a decir... Ah, 120 libros. No. La verdad, yo peso 240... 40 libras, por ahí, por alrededor de 240 libras. Sí, a lo mejor muchos de ustedes van a decir... Ah, es mucho. Sí. El problema mío... Porque cuando fui con un médico, que me hicieron un físico y a que me chequearan, me hicieron exámenes. Él también se quedó así como que... ¿Tú pesas eso? Y le dije, sí, yo peso eso. El problema es que dice que yo tengo mi hueso y mi músculo, sí, muy, muy pesado. Y aparte, retengo mucho líquido. Y por eso yo estoy muy pesada y gordita por tiroides y así. No porque digan ustedes, ay, si comen mucho, no. Pero bueno, eso es otra historia, pero eso es lo que peso. Yo no les ando con rodeos. ¿Algún tatuaje? No. Cuando una vez que andaba de rebelde y ahí me salí, me descarrió un poco. Quería hacerme un tatuaje, pero obvio no. Gracias a Dios, no me lo hice. Me arrepiento mil veces de haber pensado esa decisión. No lo veo mal, pero para mi persona, nuestro cuerpo es un templo. Y así como queremos que esté el templo, así debemos de, creo, de querer nuestro cuerpo, ¿no? Limpio. Así que... Pero no tengo nada en contra de ellos. Si tú, 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 tú me estás mirando y tienes un tatuaje, no lo tomes a mal. Es mi punto de opinión. ¿Algún piercing? No, nada más unos... Tengo estos dos, pues, de mis oídos, para mis aretas normales. Y tengo unos chiquititos aquí arriba. No sé, tengo cuatro, pues, en los oídos. Pero nada más. Pareja... Parejas de ficción favorita. Si es pareja de películas y así, me encanta, me encanta, me encanta la pareja que hace Adam Sandler con... Esta morra, ¿cómo se llama? Jennifer Aniston. Hicieron la película de Just Go With It. Ay, me encanta esa pareja, la verdad. No. Me enamoré de esa pareja. Serie favorita. Serie favorita, pues, tengo varias. Ahorita me encanta, me encanta, me fascina La Viuda Negra. Ay, me fascina. No me he perdido ni un solo capítulo. Las muñecas de la mafia. El capo. Uh, muchas, 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 muchas me gustaron La Reina del Sur y así. Me encantaron esa serie. Banda de música favorita. Uh, tengo muchas. Me gusta la banda MS, banda Carnaval, banda Recoditos. La original Banda Limón, La Arrolladora. Uh, muchas, muchas, muchas. ¿Cómo se llama esta otra banda? Banda San José de Mesías y muchas, muchas solistas. Uh, La Ortiz, No del Torres. Todos esos me gustan. Algo que eches de menos. Algo que eche de menos, sí. Le echo mucho, mucho, mucho de menos a mi abuelita que falleció este julio. Va a cumplir seis añitos ya. Y es como si fuera ayer. La verdad la extraño mucho, mucho, mucho. Y era el pilar fuerte de la familia. Muchos, tu abuelita es donde quiera que estés te mandando un besote. Bien grande, te extraño mucho, extraño mucho a mi abuelito, mucho lo extraño a mi familia, a Jinaga. Ay, a todos, a mis hermanas que están en Texas, mis sobrinitos, todo, todo. Yo creo que extraño a todos, toda mi familia. Las amo a todas, a cada una de las que estén viendo este video y ser mi familia. canción favorita. A una reunión importante va llegando un H&M Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La viva jata que ya toque en zapatillas ¿Cuántos años tengo? Tengo 23 años. El mes que entra en junio 11, cumplo 24. Signo del Zodíaco, Géminis ¿Cuálidad que buscas en una pareja? Bueno, pues ya estoy casada. Y la cualidad que busco en mi pareja Pues yo creo que es la cualidad que todas buscan Que sea trabajador Que sean honestos Que me ayude Que me suelte dinerín Así que no No, que Pues sí, que me ayude Que Y pues todas esas cosas que queremos las mujeres Que nos den nuestros esposos Que nos quieran mucho Que nos apapachen Y así Y dice Frase favorita Mi frase favorita No sé si sea frase Bueno, sí es frase Es un Pedacito de una canción De hecho de la que estaba cantando ahorita Discúlpeme, discúlpeme No sé qué me está pasando en mis ojos Pero esta mañana amanecí Como con ellos bien llorosos Así Ando un poco enfermona Como que me quiero enfermar Porque antier hizo calor Y luego ayer Viajamos aquí a Jackpat, Nevada Estaba unas varias Van como una hora Alrededor de aquí Y ahí estaba haciendo Mucho frío No puedo creer que una hora de diferencia Tenga mucha diferencia O sea, no Estaba mucho frío Y yo iba así como en chorro Y blusa Y no miren Como amanecí Ay no Ah Volviendo al tema Dice La China Esa es una canción De Javier Rosas Por si muchos Ustedes no la conocen El cantautor Se llama Javier Rosas Y se llama En la Sierra y la Ciudad Hola China Está hermosa esa canción Para los que le gustan Los corridazos Pesados Pues ahí está Una padre Y No hagas lo que no te gusta Que te hagan Esa es otra frase Que me fascina Bueno Compañía de teléfono O celular favorita Verizon Wireless Es la que yo uso Y creo que es la que más me gusta Porque en realidad He estado así con amigas Que tienen diferentes redes Precisamente aquí O en Texas Y la mía es la que funciona mejor Comparadas a las de ellas Y ellas me han dicho Creo que Verizon Wireless Pero ya ven que Cada quien tiene su punto Allá en Texas Y aquí No he mirado que funcionen muy bien Color que odias El color que odio en realidad Es el amarillo mostaza No me gusta Nada me gusta ese color Bueno No que nada que lo odio No pero no me gusta Música suave o fuerte Fuerte A mi me encanta la música Así que hasta te De como son en los oídos Me fascina Pero no crean A veces también Quiero estar relajada Así como cuando voy manejando Aquí ando muy tensa Me gustas A la mitad No también muy bajita Pero me gusta fuerte ¿A dónde vas cuando estás triste? A mi cuarto Yo siempre que estoy triste Me vengo a mi cuarto ¿Cuánto tardas en ducharte? Es depende Pues si me tengo que depilar Y así Pues si duro mis 20 minutos Si me echo una que otra rolita Y ensayo 20 minutos Pero acabo por lo general 10 a 15 minutos ¿Cuánto tardas En arreglarte Por las mañanas? Ah La verdad Yo casi nunca me arreglo Son de las personas Que se bañan Me echo mi crema Me cambio normal Y me voy Y me voy No me maquillo Pero cuando me maquillo Tardo alrededor de 45 minutos Más o menos ¿Alguna vez has participado En una pelea física? Sí La última pelea física En la que participé Fue un diciembre El día de navidad Y fue ya hace Como ¿Qué serán? ¿Cinco años? Sí Cinco años Ay que loca Si he participado Como en En Tres Dos ¿Qué te gusta físicamente De las personas? Pues yo te voy a ser Yo les voy a ser Muy sincera Físicamente De las personas No tengo Ningún Y esto Ah me atrae No No me gustan Los hombres Fuertes Y no me gustan Los hombres Demasiado flacos Pues yo creo que Mi esposo Es Así como Gordito No sé La verdad No creo que Sea el físico El que me atrae Me atrae una buena persona Me encanta Me encanta Que me hagan reír Pues yo creo que eso Pero mi esposo Yo estoy bien con mi esposo Hasta ahorita Yo estoy bien O sea que no tengo Cuando Si buscaba novio O sea Ahora depende Perdón Perdón con el pollazo Pero Ay es que Ya les dije Yo creo que es O sea Si me gustó bien Y si no también A donde vas Cuando Ay perdón Razón Por la que Entraste A youtube La razón Por la que Entré a youtube La razón Por la que Entré a youtube Fue porque Ya tenía rato Viendo videos Así de chicas Que hacen tutoriales En inglés Y en español Y siempre me gustó Esta onda La verdad Yo lo voy a hacer Si ustedes Se han fijado En mi canal No tengo mucho De maquillaje Porque si me dicen Una cosa Tan difícil Cuando yo me pinto Yo Me gusta Como me pinto Todo mi chuliano Pero siento Que cuando lo estoy haciendo No me gusta Y batallo mucho Para grabarme Porque no tengo Una buena calidad Me falta luz Me falta No se La cámara Yo creo No me ayuda mucho Pero Entré a youtube Apenas Pues apenas Hace poquitito Ya ven ustedes Soy nueva Porque No se Me dio la loquera Me gustaba Ya Tenía planeado Hacer eso Para tener mas amigas Para demostrar mi talento Y para todo así Así que Estoy muy Muy contenta De estar aquí En youtube ¿Tienes algún miedo? La verdad es que Le tengo Mucho miedo Mucho miedo A la lumbre Y tengo Mucho miedo A quedarme Como por ejemplo En medio del mar Le tengo mucho miedo Al mar La verdad Soy una persona Muy miedosa Con el mar Le tengo Mucho miedo Y mucho respeto Última cosa O persona Que te hizo llorar Yo creo Una novela Es que yo soy Muy sentimental No mentira La última cosa Que me hizo llorar Estoy bien llorona Por todo Hasta por un coraje Fue un coraje Pero no La última cosa Que me hizo llorar Fue un video Que miré Un video Una película Que miré Que se llama Tres metros Sobre el cielo Ya la he mirado Como 20 veces Y siempre Me hace llorar Significado De la iglesia De la iglesia Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De ir a Mochi Sinaloa Donde está mi abuelita Que le mando un besote Tengo muchas ganas De ir a Puerto Vallarta Aunque no soy muy amante De los mares Y eso Pero Yo creo Nueva York Tengo muchas ganas De ir Último lugar Donde estuviste En Jackpot Nevada Y Las Vegas Un amor platónico El Canelo Álvarez Última persona Que besaste A mi esposo Última vez Que te insultaron Sabor favorito De dulce Sandía Me gusta mucho De sandía Ah Y las Paletas Coronado Esas que son Así de dulce Tan riquísimo Instrumento Que tocas Ninguno Ah Y también me gustan Muchos los chicles De hierbabuena Piezas favoritas De joyería Los collares Amo los collares Automáticamente Entro en los collares Último deporte Que jugaste Volleyball Última canción Que cantaste A una reunión A una reunión Importante Va llegando Una sheyene Los cristales Muy obscuros No se alcanza A ver quién viene Frase favorita ¿Quién debería de responder Esas preguntas? Bueno Pues yo nomino A estas siguientes Amigas Que les mando un besote Por adelantado Si no han respondido A estas preguntas Y quieren responder A estas preguntas No les digo Que lo tienen que hacer Ah Pero Las nomino Para que lo hagan Si quieren Para saber un poco Más de ustedes Voy a nominar A mi amiga Marileni Rodríguez A mi amiga Cute Makeup 28 A mi amiga Antes Muerta Que sencilla Y a mi amiga Griselda Miranda Que me dice Que se llama Cute No me recuerdo Como se llama Su canal Makeup by Gris Algo así No se Pero a mi amiga Griselda Que les mando Un besote Y espero Y puedan hacer Este Videín De TMI Too much information Diciendo que Yo las nomine Y Las invito Para que pasen A sus canales Y Bueno Pues esto fue Todo por hoy Espero y les guste El video Disculpen que fue Demasiado Demasiado largo Pero pues Así son estas cosas Y gracias Si estás viendo Este video Gracias por llegar Hasta aquí Te mando Un besote Un besote Un besote Gigante Las quiero Mucho Y nos vemos En el próximo video Ah Y si hoy es Ah Una reunión Importante Va llegando Una Cheyenne Te acuerdas de mi Bye Bye Bye